Saludos chicos, bienvenidos a otro video de Analizando Cinemáticas de StarCraft Bueno, yo soy Gamroof y vamos a estar analizando hoy la sexta cinemática de StarCraft 1 Titulada El Sueño, la primera cinemática de la campaña Serg Después de la misión 3 o 4, no recuerdo Una misión antes de tener que proteger la Crisálida antes de que eclosione y salga Kerrigan Así que sin más que añadir, empezamos Voy a ser sincero, yo siento que esta es la cinemática más floja de todo el juego Las gráficas son muy bonitas, están muy bien estructuradas Pero a nivel técnico es muy fácil O sea, ya pongan algunos ser, algunos planetas Y eso La verdad es bastante Como lo digo, es bastante conceptual Es bastante artística Porque claro, aquí tenemos a Char o Carbonis Las manchas de lava son demasiado grandes para ser un planeta real Después lo toman con más seriedad Digámoslo por alguna, por decir de alguna manera En StarCraft 2 Pero claro, en StarCraft 1 es casi una bola de magma Y evita también, por ejemplo, todo lo que es Vegetación Porque Char también tiene vegetación en algunas partes Tiene animales, tiene lluvia De repente una persona hace tiempo me dijo Para la cinemática de Carta a Jugar No, no me acuerdo cuál es la cinemática Donde Reynor hace su discurso Y empieza a llover En Char Y un usuario me decía Oye, pero cómo puede ser si es un planeta volcánico Y yo le dije No confundas volcánico con desértico Que son cosas muy diferentes Por ejemplo, Cerus es volcánico Y está cubierto de una jungla Entonces sí, Carbonis sí tiene vegetación No a nivel de jungla, obviamente Pero sí tiene Y aquí se nos muestra que al parecer Carbonis tiene dos lunas No sé si eso se pueda confirmar A ver, voy a... Denme un segundo Solamente un segundo Para ver si eso se puede confirmar Porque antes en la página de StarCraft 2 Había muchos planetas con todas sus especificaciones técnicas Y eso, bueno, ya no existe Ojalá algún día lo suban de nuevo Pero esa información quedó en la wiki Sí Las dos lunas de Carbonis se llaman Eris y Ate Me pregunto de dónde saldrá esa información Ah, aparece en el juego de Risk de StarCraft Qué interesante Sí, y al parecer es Canon Wow, no tenía idea Hoy día aprendí algo nuevo con ustedes Entonces aquí tenemos a Eris y Ate No sé cuál será cuál Y un centurón de asteroides Supongo que esas también son Eris y Ate Porque se supone que esta es Kerrigan Mirando a través de la Crisálida Cierto, lo que ella alcanza a ver Muchos Amos Supremos Más Amos Supremos Un Hidralisco Ahí se puede ver la Nébula Que está al lado de Deberían haber respetado esa Nébula Para StarCraft 2 No me acuerdo si aparece Esa Nébula Al lado de Carbonis Sí, no sé Hay una nebulosa atrás Pero se ve bastante genérica Esta se veía un poquito más Más distintiva Con ese verde Bueno Seguimos Bueno, esos Esos geysers de lava Esos como pequeños volcanes Están muy bien hechos Como que programaron muy bien Lo que fue El emisor de partículas Porque eso definitivamente Es un emisor de partículas Y lo más genial Es la distorsión del calor Que le pusieron un mapa de distorsión Y bueno Aquí se ve más como un sueño Para darle más como un sueño Pero ahí se siente el calor Cierto Como que sirvió un doble propósito O incluso aquí Yo creo que está más fuerte El campo de distorsión Nuevamente otra toma Ya se les quedaron Sin toma Ya, ¿qué más ponemos? Ponte Char de nuevo Y estos Estos explosiones volcánicas Que llegan a órbita Ya Así es Es que la escala Del planeta en general Está muy exagerada Pero se ve muy bien Además Supieron pegar La rotación del planeta Con la rotación De la De los geysers Entonces se ven pegados Al planeta Lo cual se ve muy bonito Y de nuevo Otra toma de los amos supremos Aquí Cuando De chico A mí me daba mucha ansiedad No era miedo Pero me daba mucha ansiedad Que el hidralisco Mirara directamente a la cámara Era como Jim Está subtitulado Ojo Está subtitulado Esta cinemática Si es de relleno Podrían haber hecho Si hubiesen dicho Hoy, ok Vamos a hacer una cinemática En donde se ve Lo que Kerrygan vea A través de la cristalidad Le hubiesen puesto Un poquito más de amor Podríamos haber visto Unos mutaliscos Unos serling Pero no Tenemos un hidralisco Y varios amos supremos Y al final Bueno Estos son los detalles Que tenía el modelo Cinemático Del hidralisco En Starcraft 1 De repente Siento que se veía Muy robótico Esto es como cables Porque las venas No tienen sentido Que esto fuera Los músculos Tienen que ir pegados Se ve más robótico Que biológico Mira Los hidraliscos Si tienen ojo Yo no tenía ni idea Yo pensé que tenían Como cuencas nomás Y si tienen un ojo Digamos Acuoso Tenemos una doble fuente De luz acá Lo cual es Escaso En Starcraft Tenemos Una luz de relleno Verde acá Y tenemos Una luz primaria Me gustan los dientes Del hidralisco Porque no están cuidados No es como que Los hidraliscos Tengan los dientes Perfectos Obviamente Por batallas Se le rompen Se le quiebran Se le salen Etcétera Y tenemos aquí A nuestra Primera vista Al Kerrigan Cinematicas Que es como extraño Porque esto que tiene encima Nunca supe que era Porque no es la parte De adelante de la cabeza Es como si tuviese Un no sé Un waffle No sé que tiene ahí Será La conexión que tiene Con la crisálida No sé Claro Estas como Yo creo que son Como las primeras Formas En las que Pusieron su pelo Después claro Estos como rastas Van a ser de otra forma Tienen unas escamas Así como de antena Que acá no tienen Y yo creo que esta cinemática También fue genérica En su momento Dijeron Ya hagamos una cinemática De una humana Siendo infectada Y después la transformaron En lo que fue Kerrigan Y algo No era algo Muy terminado Cierto Porque Aparece muy poco Y después volvemos Al hidralisco No sé Qué más decir Al parecer Carbone Tiene dos Tiene dos soles Tenemos un sol Acá arriba Y tenemos uno Que está siendo tapado Aquí por el Por el amo supremo Que es este Y aquí tenemos La otra estrella Sí Efectivamente Son dos estrellas A ver Déjenme 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 Volver a los datos De char Es una estrella Ah sí Tiene dos estrellas Una clase 6 F0 Y una clase M8 Y esas son clases Reales De estrellas Podría ser un Episodio sobre Astronomía real Para poder tener Algunas Nociones De lo que debería Y no debería ser Porque Claro En estos datos Que dan de los planetas Son datos Obviamente Inventados Porque el planeta No existe Pero me refiero A que son Datos que se usan En la ciencia Por ejemplo El 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 ángulo De órbita En cuanto El planeta Se El eje El planeta Gira Con respecto A la órbita Alrededor de la estrella Que en el caso Son 4.1 grados Está casi Está casi así Un poquito nomás La tierra creo que es un poco más A ver Earth Earth Axial Tilt Sí Claro La tierra Tiene 23 grados De Axial Tilt No me acuerdo Cómo se llama en español Vamos a verlo aquí En En Wikipedia Oblicuidad De la elíptica No Creo que no se llamaba así La oblicuidad de la elíptica Algunas veces llamada también siempre Oblicuidad Ya por ahí puede ser Es el ángulo de inclinación Que presenta el eje De la rotación de la tierra Con respecto a una perpendicular Al plano de la eclíptica Es el responsable De las estaciones del año Claro Porque cuando está Al otro lado Uno de los hemisferios Recibe más sol Y cuando está al otro lado El otro hemisferio Recibe más sol Eso explicaría Por qué Char No tiene estaciones Y tiene Hace calor En todos lados Porque su Oblicuidad Es casi cero Me fui por todas las ramas Posibles Menos ver la cinemática Es que la cinemática Ya no tiene más que hablar Podrían haber aprovechado Este cinturón de esteroide Después en la historia No sé Quizás Kierrigan Podría haber puesto Alguna Como colonia cerca Ahí No sé Pero Me sorprende mucho Que respetaran las dos Lunas Y los dos soles Hasta Starcraft 2 Son pequeños detalles Que ni yo me hubiese dado cuenta Ahora recién Como que me siento Y me doy el tiempo De ver realmente Las cinemáticas Me doy cuenta De todo eso Bueno Ya no hay nada más Que decir Sobre esta cinemática Es muy cortita Ya la vimos entera Como tres veces Me gustaría Que hubiesen aparecido Más los Amos supremos Cinemáticos Siempre están a contraluz Quizás no los texturizaron No les dio tiempo De texturizar O quizás O quizás los encontraban Muy feos No sé Me hubiese gustado Verlos más Me parece que es el mismo Que después se usa En Starcraft Ghost Uy A propósito de Starcraft Ghost El otro día Entró a mi Discord Divergente Este Youtuber español Que hace mucho contenido De Starcraft Y bueno Me preguntó Si yo tenía una Build Jugable De Starcraft Ghost Yo le dije que sí Pero que no la había Encontrado todavía Porque se me había perdido La cosa es que Él empezó a investigar Y logró hacer Una build jugable De Starcraft Ghost Así que Él va a estar subiendo Un video Explicando a todos Cómo poder jugar Starcraft Ghost Y va a estar muy bueno Así que Véanlo Yo probablemente Voy a seguir su tutorial Y Y eso Vamos a hacer Unas buenas partidas De Starcraft Ghost Yo creo que las podría Streamear O podría hacer Video Pregrabado Yo jugando Starcraft Ghost Ya Eso Nos vemos Para la próxima Soy Gambro Y adiós Que tengan Bonita semana